La faceta actoral de Manu Ginóbili Crédito, captura de YouTube son momentos de relax para Manu Ginóbili. Después de otra gran temporada en la NBA con San Antonio Spurs, el ballense que en julio cumplirá 41 años está descansando en familia y analizando qué será de su futuro. Mientras tanto, disfruta de las finales como un espectador más y se muestra activo en las redes sociales. Pero no todo es deporte en la vida de Manu, quien sorprendió a todos con sus dotes actorales, participó en el tráiler de The Equalizer 2, la nueva película de Denzel Washington, que se estrenará el 20 de julio en los Estados Unidos y el 17 de agosto en la Argentina. Para promocionarla, Sony Pictures dio a conocer un anuncio exclusivo durante el primer juego entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers, con estrellas de la NBA que participaban del castillo del filme. Soy un asesino de alto nivel pagado por el gobierno, dice Manu, quien en el cierre del spot aparece vestido como un vaquero texaro, además del argentino, también participan los basquetbolistas Joel Embi, Víctor Oladipo, Lonzo Vole y Zaya Tomás.